No te olvides de mi, que ahora voy y tengo, solamente tengo, olvidarte es que me estás así Hola, mira que bien me vas sola, no te olvides, hola, no te olvides, hola Hola, mira que bien me vas sola, no te olvides, hola, no te olvides, hola Hola, mira que bien, me vas sola, no te olvides, hola, no te olvides, hola Hola, mira que bien me vas sola, no te olvides, hola, no te olvides, hola Gracias.